Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Castilla, con este nuevo DLC Dominision Y bueno, pues como dice el DLC, estamos dominando el mundo poco a poco Y bueno, pues ya estamos con la Unión Personal de Portugal, Unión Personal de Aragón, que bueno, pues tiene todo Nápoles, que en breves pues terminaremos de conquistar para ir avanzando en el árbol de misiones italianas Y bueno, pues también nos estamos integrando Aragón al 3,2% va la integración de Aragón, así que bueno, poco a poco irá integrándose Y bueno, estamos en una guerra, ¿contra quién? Contra Milán y Hungría Estamos en una guerra contra Milán y Hungría, en nuestro bando está el francés, también las tropas de Aragón y portuguesas, así que esta guerra, como digo, no tengo que usar ni a mis tropas para conseguir ganar esta guerra Pero bueno, voy a usar LAPS para que sea la guerra lo más rápidamente, lo más rápida posible Y bueno, pues irá a lo siguiente ¿Qué puede ser lo siguiente? Pues creo que lo siguiente va a ser o atacar, o a Inglaterra, que tenemos la misión por aquí de atacar a Inglaterra Haciendo pues esta de la Armada Española, nos va a dar más moral de las flotas y más cañones de los barcos Y con esto nos da la misión de invadir Inglaterra Así que creo que va a ser lo próximo, sí, va a ser lo próximo que hagamos la misión de invadir Inglaterra Después de atacar a Milán y después quizás hagamos unión personal con Austria Quizás nos vamos ya a empezar a conquistar México, bueno, ya veremos, ya veremos ¿Qué estamos colonizando ahora mismo? Pues estamos colonizando esta provincia de aquí Que va por la mitad, esta de aquí que está cerca de terminar Otra aquí en Argentina que acaba de empezar Y el cabo no me había puesto ya a colonizar, bueno, sí, el cabo está llegando un colono también Así que vamos a empezar a colonizar por aquí y de camino hacia Indonesia Así que dicho esto, pues voy a empezar a hacer barcos Voy a hacer un buque insignia para la misión de conquistar Inglaterra Eh, no, esto, lo, ¿dónde se hacía esto? Aquí Voy a hacer un buque insignia Vale, ¿qué le va a poner al buque insignia? Le va a poner, eh, mapa de rutas comerciales Poder comercial por buques Eh, esto me gusta, más moral de la flota Este me gusta Voy a poner más moral Más amplitud de combate Más velocidad de movimiento también está bien Durabilidad también está bien Menos desgaste de la flota también me gusta Voy a ponerle menos desgaste de la flota Y más Pues cañones Creo que le va a poner cañones Y cañones, venga, vamos a ponerle cañones Pues nada, ahí está nuestro buque insignia Lo construimos Y a su vez Vamos a construir unos cuantos barcos grandes Eh, ya todo de cara de prepararnos para la guerra contra Inglaterra Así que Ya vamos con ello Me he quedado sin dinero Así que, bueno, con ello iremos Con ello iremos Vamos a traer nuestra flota también para acá Eh, y bueno, pues vamos a Ir avanzando en esta guerra Vamos a intentar terminar lo antes posible esta guerra contra Milán y Hungría Y... Y centrarnos para ir a atacar al inglés Como digo, también quiero atacar a México A Marruecos y Túnez No me hace tanta falta porque La misión que tenía por aquí ya la he hecho Pero bueno, no me vendría mal Avanzar un poquito más por allí Para ser más fuerte en el nodo comercial de Safi y de Túnez Así que, bueno, pues todo eso que iremos haciendo poco a poco Así que vamos a centrarnos en el presente Que es esta guerra contra Milán Me pido hacerse un militar Trento Contra otomanos Por supuesto que eso lo damos Y, bueno, pues vamos a centrarnos en esta guerra, como digo Contra Milán Y Hungría Y ya nos centraremos en la próxima guerra Que va a ser contra Inglaterra O quizás Austria Veremos a ver Veremos a ver quién es mejor Si atacar a Inglaterra o a Austria Pero bueno Según Es que para Austria tengo que completar esta misión De la corona austriaca Que para ello Tengo que tener más ejército que Austria Y también más desarrollo El problema es que creo que tenemos más ejército Pero no más desarrollo Así que, pues eso Tenemos que conseguir conquistar territorios Para tener más desarrollo que Austria Y poder completar esta misión Y con ello poder Ganar el Casus Belli De unión personal con Austria Pero bueno, lo haremos Lo haremos Poco a poco De momento no lo podemos hacer Así que, pues Cuando lo podamos hacer Pues atacaremos a Austria Y le haremos unión personal Así que, nada Pues como digo Poquito a poco ¿Qué más? ¿Qué más? El otomano está en guerra Contra Hungría Milán y Trento Bueno, pues El otomano también está en guerra Contra Hungría y Milán Así que, pues más Nos va a facilitar todavía Esta guerra Pues que el otomano Este en guerra contra ellos Nos va a facilitar Pues como digo Mucho más la guerra El problema es que Bueno, pues A Hungría lo quiero sacar De la guerra Y pedirle todo el dinero Que pueda Y el otomano Pues va a sediar Todos los territorios de Hungría Y no vamos a poder con ello Sacar nosotros a Hungría De la guerra Pero bueno Fiebre del oro Ganamos 722 ducados Y uno de inflación Pues mira Esto es buenísimo Nos montamos en el dólar Con ello Voy a poner también La doctrina naval Ahora que tengo dinero de sobra La gran armada Que me da Más maniobra De líder naval Más límite de fuerza De infantería marina Y más ingresos De las flotas de indias Voy a poner esta Para cuando empiecen A llegar las flotas de indias Pues que nos den más ingresos Y nada Pues con el dinero que me sobra Me gustaría seguir haciendo barcos Para enfrentarme al inglés Así que Me gasto todo el dinero En barcos grandes Para cuando llegue el momento De la batalla contra el inglés Así que vamos con ello Vale pues nada Milán está asediando por aquí El área de Nápoles No me preocupa demasiado Ya lo recuperaremos Francia pues está asediando por aquí Junto conmigo Que estoy asediando Génova Así que nada A Hungría tardaremos en llegar Cuando queramos llegar a Hungría Ya estará completamente asediado Por el otomano Así que bueno Esta va a ser una guerra fácil Como digo Pues está el otomano También involucrado en ella Así que bueno Y Francia Así que Nada que puede hacer Milán Contra esto Y Hungría Y nada pues terminamos esta guerra rápido Mientras se crean los barcos Que me van a ayudar en esta guerra Contra el inglés En esta guerra que le queremos hacer al inglés Así que nada Poco a poco Poco a poco Mientras nuestras colonias Pues mientras vamos colonizando Mientras se va integrando también Aragón Así que bueno Pues muchas cositas Que vamos haciendo a la vez El nivel de centro de comercio de Cartagena Aumenta en uno Perfecto Más comercio en Cartagena Allí en el área de Venezuela Y demás Venga pues nada Vamos a seguir asediando Los territorios De Milán Y después nos vamos hacia Hungría Y ya pues Pues nada Por firmar una paz Aquí Rápida Y a lo siguiente Aragón va a tardar bastante en integrarse Va al 3 con 2 Pero bueno Va a tardar un poquito Vale Tratado de tordesillas Nos informan Vale Ha terminado La colonia Que nos faltaba por aquí La sabana Con ello pues ya La colonia esta Será independiente Como ya sabéis Tenemos 3 tipos de colonias Colonia de la corona Colonia privada Que se centra más en lo comercial Esta se centra más en lo militar La de la corona La privada en lo comercial Y la autónoma pues Se centra que en la colonia Pues vaya colonizando por sí sola En este caso Pues al ser Una colonia del Caribe Las demás seguramente Las ponga autónomas O bueno ya veré O colonia de la corona Seguramente ponga las demás Pero la del Caribe La va a poner privada Porque El nodo comercial del Caribe Llega hasta Sevilla Así que necesito que sea Una buena colonia comercial Así que ¿Cómo se va a llamar La colonia del Caribe? Cuba ¿La llamamos Cuba? Venga pues Que se llame Cuba Sí Cuba Cuba se va a llamar La colonia del Caribe Podemos seguir explorando Con nuestros barcos De exploración Así que Que vayan explorando Que queremos llegar A Indonesia Así que Nos vamos acercando Poco a poco Hasta Indonesia Perfecto Que hay una misión Que es colonizar Indonesia Así que bueno Ya sabes que el objetivo De la partida Es conseguir Completar el árbol De misiones De Castilla Entero Así que bueno Pues ahí vamos Poco a poco Completando misiones No sé si ayudarle A francés En este asedio de Parma Aquí van a venir Las tropas De Milán A Génova Vamos a acabar Con ellas Nada Las destrozamos Las destrozamos Como digo Cuando queramos llegar A Hungría Va a estar completamente Asediada ya Por el Otomano Así que a Hungría No lo vamos a poder Sacar partido Es decir Pedirle dinerito Y demás Porque El Otomano No nos va a dejar Bueno A Hungría Ya quiere la paz Por supuesto Pero como digo No le vamos a poder Pedir dinerito Que es lo que me interesaba A mí Poder pedirle Algo de dinero A Hungría Y esto Le estamos facilitando Las cosas A los Otomanos No sé si es buena idea Porque el Otomano Es un bicho Importante La verdad Pero bueno Ya nos tocará El momento De enfrentarnos Contra ellos De momento no Podemos subir La tecnología diplomática Que me da nuevos Mira Pues me viene bien Porque como digo Quiero estar bien preparado Para la guerra Contra Inglaterra Así que esto me mejora Los barcos grandes A caracas Los barcos de comercio A carabelas Más mantenimiento Eso sí Más alcance colonial Y puedo estudiar tecnología Vamos con la tecnología Diplomática También con la administrativa Rendimiento De la producción La diplomática No No la puedo coger todavía Pero bueno En breve la podré coger Y podremos Ugradear A nuestros Nuestros barcos Y con ello Pues prepararnos Como digo Para esa guerra Contra el inglés Mira ya podemos subir La tecnología diplomática Ahora sí Dejamos ya subida Exploración terminada Seguimos explorando Lo que podamos El pacífico Pacífico Hoy ya vemos Madagascar Y empezaremos A colonizar Por las islas Mauricio Quizás Y de camino Que nos vamos A Indonesia Directos a Indonesia Gente Nos vamos Directitos a Indonesia Vale Pues vamos a ver Si terminan Estos asedios Por aquí Menos eficiencia Comercial Y los burgueses Prenden 10 de lealtad Perder poder Diplomático No me interesa Porque ya estamos Perdiendo bastante Anesionando a Aragón Que no avanza De hecho El asedio de Aragón No sé por qué no avanza Lleva un tiempo Sin avanzar Por aquí Pues menos eficiencia Comercial Es lo que hay Durante 10 años Bueno Es lo que hay Es lo que hay No avanza El Aragón No sé por qué No avanza Me pide paz Ya Mantua Mantua Lo podemos sacar Por separado De la guerra Parece ser que sí Pues sí Me voy a pedir dinerito Tampoco quiero mucho más De Mantua Bueno Si quiero el territorio De Mantua En verdad Porque es por misión Así que voy a esperarme Voy a esperarme A pedirle la paz En conjunto con Milán Hungría Bueno Pues a Hungría Le podemos pedir paz Blanca Y ya está Y con ello Le podemos pedir El 100% a Milán Oye Hemos hecho Una misión No sé cuál A la de la Armada Española Voy a esperarme A darle Porque me da 20 años De moral de la flota Y hasta que no Vaya a atacar Al inglés No la voy a coger Así que de momento Me va a esperar Me va a esperar Para escoger Esa misión Vale Por aquí Pues nada Vamos a pedir La paz Y a Milán Me voy a quedar Con Luca ¿Os puedo dar Estos territorios A Portugal? Os voy a dar A Portugal Así no me hacen Coalición Y tampoco me cuesta Poder administrativo Y cuando me denisione Portugal Pues estos territorios Serán míos Me voy a dar Solo a Portugal Y como digo Pues cuando me denisione Portugal Pues ya serán míos Estos territorios Vamos a ver Cuánto le puedo Dar A Portugal De todo esto Pues estos De aquí De momento Estos de aquí Y pues ya haremos Otra guerra Para pedir Los que nos queden Algo de dinerito Siempre viene bien No tengo diplomático Que enviar Vale Vamos a ver Si llega este Y ya lo tenemos Vale Pues nada Se lo hemos dado A Portugal Estos territorios Como digo Después cuando nos Anesionemos Anesionemos Portugal Pues ya serán nuestros Esos territorios Vale Pues nos volvemos Hacia nuestro Territorio Y nos preparamos Para la guerra Contra el inglés Lo primero Voy a mejorar A mis barcos Budburgo ha entrado En coalición Bueno pues Entran en coalición Contra mí Un montón Un montón De gente Vale También quiero mejorar La flota Comercial Que está aquí La vamos a traer A Calabar A mejorarla Vale Están entrando En coalición Contra mí Un montón De gente Austria Entre ellos Espero que Inglaterra No Porque me apetece Atacar a Inglaterra Ahora Vamos a mejorar Primero los barcos De comercio 142 ducados Mejorar los barcos De comercio Y a seguir protegiendo Rutas comerciales Pues donde más ganemos Que en este caso Es En Costa de Marfil Sigue siendo ¿Verdad? Sí En Costa de Marfil Venga A proteger Rutas comerciales Por allí Mustera ha entrado En coalición Salucho también Lieja también Uff Están entrando Mucha gente En la coalición Bolonia también El Palatinado también Uff Mucha gente En la coalición Militar Barreauz Saboya Ratisbona Ferrara Voy a poner el foco En diplomático No lo puedo poner Hasta el 1519 Porque Ahora nos vamos a encargar De anexionar Aragón Y de anexionar Portugal En cuanto podamos Y vamos a perder Muchísimo poder diplomático En el proceso De hecho estoy en negativo En poder diplomático Así que En marzo del 19 Puedo poner El foco En poder diplomático Y lo haré Lo haré Una coalición Bastante grande Uff Todo Europa Contra mí Espero que no me Ataquen Espero que no me Ataque esta coalición De hecho Debería buscarme Un nuevo aliado Que me ayude En caso de que me Ataquen Uff Mucha Mucha gente En la coalición Mucha gente En la coalición Vamos a ofrecer A ver Quien quiere aliarse Conmigo Fezan No el gran aliado La verdad O Creta Escocia Con Escocia Si que me quiero aliar Voy a mejorar Relaciones con Escocia Y me voy a liar Con Escocia Me voy a liar Con Escocia Que para la guerra Contra el inglés También me va a venir bien Esa alianza Contra el escocés Vale Quiero mejorar A mi flota Cuanto me cuesta 746 ducados Mejorar a la flota Pues no puedo Ahora mismo Tampoco puedo confiscar tierras Hasta 1520 Vale Esperamos Seguimos explorando No Proteger rutas comerciales No Vosotros Vais a explorar Poder administrativo Perderlo Y menos crecimiento colonial Menos crecimiento colonial Uff Todo menos crecimiento colonial Bueno pues es lo que hay Vale Vamos a seguir explorando Lo que podamos Vamos a explorar por ahí Aquí gran entrada En coalición Por si Por si faltaba alguien Pues mira Más Vamos a subir los impuestos A Cuba Por supuesto Y Cómo no Y bueno pues vamos a ahorrar Para mejorar la flota Y una vez tengamos la flota Mejorada Pues atacamos al inglés Creo que Estoy fuerte para atacar al inglés Aunque no sé si es un buen momento Para atacar al inglés Cuando estoy en una coalición Con medio mundo Sigue entrando gente A la coalición Vale Vale aquí Se me ha muerto un líder Voy a contratar a otro Uy he contratado a dos sin querer Bueno pues Pues es lo que hay He contratado a dos sin querer ¿Cuánto gano? 4 con 25 Bueno pues hay que ahorrar 700 ducados Para mejorar la flota Y ir a por el inglés Que es mi próximo objetivo Perderle alta Y perdemos una estabilidad Pues vamos a ganar Lealta con los burgueses Aunque perdamos progreso De reforma En lo que hay Y Y como voy de influencia papal Pues Estoy casi en 100 Para poder subir Otra vez la estabilidad Para Quedarnos en 3 de estabilidad Así que bien Bien No sube No sube la integración de Aragón De hecho ha bajado La integración de Aragón Ha bajado Necesitamos más reputación diplomática Para que suba más rápido también La integración de Aragón Pero claro No sube porque no tenemos poder diplomático Estamos Recuperándonos En poder diplomático Ya puedo poner el foco Lo voy a cambiar a diplomático el foco Y vamos a ver si Si no me ataca la colisión Y perdemos la partida Que podría pasar Podría pasar Exploración Seguimos explorando Pescado en cabo Me ha salido pescado aquí Seguimos explorando por ahí Tenemos un colono Sin hacer nada Por cierto Claro El término del Caribe No lo he puesto No lo he puesto a colonizar nada ¿Qué colonizamos? Empezamos por aquí Por Miami Vamos a colonizar Miami Venga Por si enviamos el colono A Miami Esta colonia está casi terminada Me gustaría empezar a atacar a México También en cuanto pueda Pero de momento voy a esperar Porque tengo una super coalición aquí Y no voy a llevar a mis tropas Hasta allí Hasta América Hasta que no se vaya A esta coalición que tienen contra mí Y bueno Pues cuando se vaya A esta coalición que tienen contra mí Pues conquistaré México Y no sé si atacar a Inglaterra Por lo mismo Por la coalición Porque si me desgasto lo suficiente La coalición va a venir a atacarme Si me desgasto lo suficiente La coalición va a venir a atacarme Por cierto Estaba mirando los favores Que tengo con Francia Para que me ayude En la guerra contra Inglaterra Tengo 9 Necesito 10 favores con ellos Pero bueno Los tendremos Los tendremos Nápoles está liado con Bohemia Así que no me preocupa Después comerme esos dos territorios Que me faltan por ahí Para terminar la misión Antes de que salí en Nápoles Con el Otomano O algo Algo por el estilo Que no me gustaría que ocurriese Vale, ya está subiendo La integración de Aragón Porque ya tenemos Poder diplomático Colonia autosuficiente Aquí podemos hacer El estado de Honduras Y el núcleo Y bueno Pues donde colonizamos Por aquí Ya tengo el caso Bélico en México Al tener un territorio Ahí al lado Así que en este caso Voy a colonizar Pues este centro de comercio Aruba Vamos a colonizar Aruba Y como digo En cuanto se salga En la coalición Que tiene contra mí Toda Europa Atacamos a México Y a Inglaterra A Inglaterra No sé si atacarle ya En cuanto mejor A mis barcos A Inglaterra No sé si atacarle En cuanto mejor A mis barcos Podría ser una buena opción Por aquí Más capacidad Ofensiva de espía 5 prestigios Vamos 5 prestigios Rebeldes por aquí Rebeldes por allá Que se encargue El portugués De esos rebeldes Que son suyos Que el portugués Lo veo bastante parado Pero bueno Rebeldes por aquí Que son Rebeldes de Aragón Que se encargue Aragón de ellos Y voy a entrenar A mis tropas Mientras están aquí Sin hacer nada Voy a entrenarlas Espero que la coalición No me ataque Por favor Tengo muchísima expansión Agresiva 125 de expansión Agresiva Es bastante Con los que están Más lejos Menos Con Polonia Menos Pero es bastante Expansión Agresiva La que tenemos Me da un poco de miedo Que me ataque La coalición Para ello Ha muerto nuestra Reina consorte Me quiero aliar Con Escocia Que está muy cerquita De querer aliarse Con nosotros Está cerquita Está cerquita Me pide Suecia Que la apoye En la independencia Pero no le voy a apoyar Me da igual Que si independice O que no Así que me interesa Que de hecho Empiece esa independencia De Suecia Para que Inglaterra Se meta en la guerra Contra Dinamarca Y con toda esta gente Orden Teutónica Frisia Oriental Dismarchen Y Utrecht Y pues que Inglaterra Este ahí ocupado Y entonces Le entre yo por la espalda Al inglés Pero bueno De momento De momento lo que hay Esta misión Como os digo Me va a esperar A A Que vaya A ir a atacar A Inglaterra Voy a esperarme Y cuando vaya A ir a atacar Al inglés Le doy Y tendré Una moral De la flota extra Pero De momento No Y Y claro Reunir a los tercios Esto que es 15 provincias Porseguidas Con cuartel Vale Tengo que hacer 15 cuarteles Para esta misión Vale Lo haremos Lo haremos Lo haremos De momento no Me pide educado Los estados pontificios No se los voy a dar De momento no lo voy a hacer Aquí estamos mejorando Relaciones con los países A ver si se van saliendo De la coalición 50 Perder 50 Poder Administrativo No me interesa Prefiero perder Legitimidad En este caso Y estoy ganando Muy poco dinero 1 con 80 ¿Por qué estoy ganando Tan poco dinero? Pues porque tengo Una flota bastante grande Ya Y Bastante ejército Claro Pero bueno Portugal está Bastante empanado Tan empanado Que ni acaba Con sus rebeldes Ya no puedo mejorar Más relaciones Con Escocia Así que quizás No podamos aliarnos Con Escocia Ahora echaremos Un vistazo Vamos a A seguir explorando Claro Ya casi hemos descubierto Indonesia Así que perfecto Y Escocia Que no vamos a querer Alianza Verdad No Por poquito Por poco No quiere Alianza Escocia Por bastante poco Por bastante poco No quiere Alianza El Escoces Mamelucos Se quiere aliar conmigo No No me voy a liar Con Mamelucos Que están bastante débiles Creta Verde En Escocia Está cerca Bretaña 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 Hamburgo Lubeck No Escocia Es la única alianza Que me interesa También para Como digo Para la guerra Contra el inglés Perdido reclamaciones Aquí en el norte África Me da bastante igual Porque no me interesa De momento Expandirme por ahí Buah El portugués ¿Vas a acabar con tus rebeldes O voy a tener que acabar yo con ellos? Es que estabas muy empanado El portugués Está muy empanado No se mueve El portugués Ni se mueve Bueno 6 con 1 Aragón Pues nada Va a tardar años y años Esta integración de Aragón Pero bueno Lo conseguiremos Tarde o temprano Y después Pues haremos lo mismo con Portugal Que aparte de adhesionarnos Portugal Pues nos adhesionaremos Estos territorios Que le hemos dado de Milán Y también Sus colonias Así que perfecto Así que perfecto Nos integraremos Todo lo de Portugal Todas sus colonias Estos territorios Que le hemos dado en Milán Y Y todo Pues nada Voy a tener que ir yo A por los rebeldes De Portugal Porque está Está bastante empanado El portugués No voy a ganar suficiente dinero Para mejorar la flota Me cuesta 800 ducados Mejorar la flota Que no tengo 800 ducados Que no tengo Mira Con más impuestos Quizás Llegué antes A esos 800 ducados Hombre Le puedo hacer una guerra A Marruecos Por sacarle dinero Solo Para sacarle dinero Y Y mejorar la flota Para ir contra El inglés Podría ser una opción Tecnología administrativa Nuevo grupo de ideas Pues mira Hemos terminado ya Las ideas de expansión Y de exploración Pues vamos a empezar Por ideas militares ¿No? Vamos con las de cantidad Vamos con las de cantidad O las de infraestructuras También me gustaría probarlas Pero vamos primero Con algo militar Así que vamos Con las de cantidad Como vamos en tecnología militar Muy avanzados Así que puedo mejorar Las ideas de cantidad Más soldadesca Perfecto Así que Bien Vale Por cierto Vamos a ir a recuperar Esta isla Que el portugués Parece ser que no va a ir La edad de los condoteros Termina Ya no se puede Contratar a las compañías libres Lombarda así De Toscana Involucarse en guerras italianas Ya no le dará Bonificaciones mercenarias Bueno Pues es lo que hay Tampoco necesito Demasiadas Bonificaciones Para acabar Con los italianos Bueno Pues nada Estoy esperando Que se salga la coalición También a mejorar Mi flota Para Enfrentarme Al inglés Que tengo una misión Que es conquistar Inglaterra Ah mira Si ha venido El portugués Ha venido Por aquí Más defensa Un consejero Más barato Militar Venga Vamos a cogerlo Lo vamos a contratar Que es más baratito Y a este paso Y a este paso No llego yo 800 tucados Esto es a entrenar A este paso No llego Es que necesito Mejorar a la flota Mira Verden Ha dejado la coalición Vale Están empezando a dejar La coalición militar Bien Menos mal Y a este paso Como os digo No mejoro yo la flota Para enfrentarme al inglés Quiero tener la flota mejorada Tenemos pieles Aquí En esta colonia De Miami De Teguesta Que se llama ahora Pues tenemos pieles Bretaña ha dejado la coalición Perfecto Está empezando a dejar la coalición A algunos países Así que perfecto Bien 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 Pescado En Curacao Pues aquí tenemos Pescado en Curacao Y bueno Pues seguimos colonizando Aquí esto Esto A ver Estamos colonizando Miami Curacao Argentina Y el cabo Y del cabo Nos vamos a dar Un salto A Aquí no A estas islitas de aquí A las islas Mauricio Para ir A Indonesia Así que vamos a ir Para allá En cuanto podamos Vamos a ir para allá En cuanto podamos Aunque me gustaría Dejar una colonia independiente Aquí en África La verdad Sabéis lo que os digo Pues que Hacer cinco colonias Aquí en África Para que sea independiente La colonia Y que se vaya expandiendo Por sí sola Que las colonias Se expanden Por sí solas Aquí en África También la quiero hacer Comercial En verdad Porque También De Costa Marfil Llega El comercio Hacia Sevilla Entonces también Me gustaría hacer La colonia Que fuese comercial La verdad Me gustaría Que fuese comercial Vale Una cosa que sí puedo hacer Es confiscar tierras Es confiscar tierras Lo hacemos El plan de la dieta Es Conquistar Mekine Bueno De momento No lo voy a hacer 100 de población En Río Grande De 2 sul Venga Perfecto Y nada Pues a este paso No voy a mejorar La flota Para enfrentarme Al inglés Quizá me pueda Enfrentar al inglés Con la flota que tengo Sumándole a la flota Francesa Si quiere unirse A la guerra Al francés Que espero que sí Quizás con ello Es suficiente El escocés Sigue sin querer La alianza Por muy poco Es una pena Pero bueno De momento Sigue sin querer La alianza Y hemos terminado La colonia De Río Grande 2 sul Pues nada Pues seguimos Colonizando por aquí Hasta tener una colonia Argentina Que Seguramente Esta si la dejemos Independiente Esta colonia No lo sé No lo sé Bueno ya veremos Creamos un impuesto En Cuba Vamos a seguir Colonizando por aquí En Argentina Va a costar Anesionarse al portugués Con lo grande que es Y todas las colonias Que tiene Ahora Está costando ya Bastante a Aragón Pues el portugués Va a costar otra tira Anesionársele Va a costar también Bastante anesionarse Al portugués No sé cuándo Lo podremos hacer Vamos a ver Cuando lo podemos hacer Ravensburg ha dejado La colisión Van dejando La colisión Poco a poco Menos mal A ver Influencia Integrar Hasta el 1532 No podremos Anesionarnos Al portugués Bueno Pues esperamos De momento En el 32 No creo que haya Terminado todavía La integración De Aragón Va a tardar muchísimo Ya lo digo Perder estabilidad O 500 ducados Pues estabilidad En este caso Y la subimos De nuevo Con la influencia Papal Ahí estamos Vale Vamos a crear El estado Río Grande Hemos hecho Otra colonia Ahora veremos A ver cuál Vamos a hacer Primero el estado De aquí Y el núcleo Hemos terminado La colonia Del cabo Así que como os digo Voy a ir Acercándome Hacia Indonesia Así que Voy a colonizar Las islas Moricio Vamos para allá Puedo hacer aquí El estado El núcleo Y Como os digo También me gustaría Hacer Cinco Colonias Colonizar Cinco territorios Aquí Para que esta colonia Sea Sea independiente Pero También Quiero irme Hacia indonesia Así que bueno De momento Vamos hacia indonesia Aquí siguen Explorando Mis barcos Francia es el papa Francia es el actual papa Y Puedo seguir avanzando A la ciudad de cantidad Más recuperación De soldadesca Me viene bastante bien Estoy bastante bien En soldadesca 37.000 De soldadesca Está bastante bien Para la guerra Contra el inglés Necesito también Marineros Que estoy al máximo Y sobre todo Pues necesito eso Mejorar mi flota Aunque quizá Le puedo ganar al inglés Con la flota Sin mejorar No estoy seguro No estoy seguro Bueno Yo creo que sí Porque si viene el francés Pues juntando la flota francesa La flota portuguesa La flota de Aragón Y demás Deberíamos poder Vale Seguimos explorando Mira Puedo explorar muchísimo Ahora Una vez que hemos Colonizado el cabo Pues puedo explorar Muchísimo Y con ello Vamos a dar el salto Hacia Indonesia Que tengo misiones Por allí De Colonizar Indonesia Así que bueno Poco a poco Como digo Me interesa en verdad Hacer aquí Un par de colonias más Para que sea independiente La colonia africana Pero bueno Aquí Gran ha dejado La coalición militar Vamos a ver Bueno Aquí Bueno Sigue medio mundo En coalición Pero bueno Menos que antes Menos gente que antes Que algo salgo Es importante Que se salgan Los fuertes De la coalición Como es Austria Y Polonia Y el palatinado Está bastante fuerte También Son los que más me interesa Que se salgan De la coalición Pero bueno De momento Lo que hay De hecho El inglés Está aliado Con Austria Verdad Va a ser una guerra Difícil Contra el inglés Al estar aliado Con Austria Por aquí Perder una estabilidad 300 ducados O 100 de poder diplomático Pues Voy a perder estabilidad En este caso Porque lo que digo Es lo que más rápido Puede subir Con la influencia papal Polonia Nos ha proclamado Como rival Pues va a ser Una guerra difícil Porque Como digo El inglés Está aliado Con Austria Así que Necesitamos la ayuda De Francia Urgente Vamos En esta guerra Pero supongo Que sí querrá Venir el francés A ayudarnos Supongo que sí Por aquí Francia Nos pide compartir Mapas Venga Un gría Entrado en coalición Pues el que faltaba Mira Unos entran Otros se van Liejas Abandona la coalición Bien bien Poco a poco Van abandonando La coalición Hasta que Austria No abandone la coalición No puedo atacar a Inglaterra Porque Se metería Austria En la guerra Junto con Inglaterra Me pide Educado Francia No te lo puedo dar Porque quiero Ahorrar para mejorar Mi flota Lo que os iba diciendo Si ataco ahora Inglaterra Cuando Austria Está en coalición Conmigo Como Austria Es aliado Del inglés Va a entrar En la guerra Y al entrar Un miembro de la coalición En una guerra Contra mí Entra toda la coalición Así que Temos que esperar A que Austria Abandone la coalición Vale Ganamos una iglesia En Mauricio En la isla de Mauricio O 10 de influencia papal Menos distribuir Más prestigio O 50 poder administrativo Y riesgo de rebelión Vamos con La iglesia Venga Vamos con la iglesia Ahí está Nuestra iglesia En la isla de Mauricio Me gustaría Anesionarme a Portugal Cuanto antes Antes de que se haga Todo Latinoamérica Y si se hace Todo Latinoamérica Creo que no lo voy a poder Integrar Porque No lo voy a poder integrar Porque va a ser Tan grande Que Que no lo voy a integrar Nunca en la vida Hasta el final De la partida Yo creo Pero bueno Veremos a ver En cuanto podamos Lo ponemos a integrar También hay que terminar La integración de Aragón Que como veis Está yendo bastante lenta 13,9% Llevamos ya Un episodio entero Casi dos A Suecia No le vamos a apoyar La independencia Exploración terminada Seguimos explorando Fijaros Ya hemos explorado Todo Hay otra misión Que es Colonizar Menos que este barco Grande y ligero Otra misión Que es colonizar A los incas Así que tenemos Que empezar a colonizar Por aquí Dentro de poco Porque es parte De otra misión Pero bueno Poco a poco Iremos colonizando Como digo Todo Rebeldes Pues tengo que ir a Por estos rebeldes Tengo que ir a Por esos rebeldes Así que vamos Para allá Un nuevo asentamiento Población en Montevideo O un impuesto base Vamos con población Que se colonice Cuanto antes Nada Vamos a desembarcar Aquí Acabamos con estos rebeldes 100 de población En Curacao Perfecto Vamos a ir colonizando Bastante rápido A este paso Y nada Necesito que usted Se salga de la colección Voy a mejorar Relaciones Es que Ni aunque mejores relaciones Con ellos Es que son nuestros rivales Así que nunca se van a llevar Bien con nosotros Un ministro excelente Ganamos 50 poderes Administrativo 25 de influencia papal Y un consejero más barato Que voy a usar Que nos quita disturbio Pues vamos a usarlo No Es un administrativo Este Pues lo usamos Me lo puedo permitir Así que Consejero más baratito Que siempre vienen bien Ha salido pescado Montevideo Portugal No colonicen más Porque después No te va a poder integrar Vas a tener tanto Territorio Que no va a poder Colonizar E integrarte Veremos a ver De momento Fijaros La integración de Aragón Va bastante lenta Al 15% Bueno Dentro de 50 años Quizás consigamos Integrarnos a Aragón Quizás dentro de 50 años Veremos a ver Acabamos con estos rebeldes Me gustaría colonizar Aquí un par de territorios Más para Que se haga una colonia Independiente Ha dejado alguien La colonización No he visto quién Pero también me quiero ir Para Indonesia Claro Vale Ha terminado la colonia De Kurasaw Hay que seguir colonizando Por aquí Para hacer una colonia En este área Así que vamos A colonizar Por lo que más desarrollo Tenga En este caso Esto tiene bastante Poco desarrollo Cuatro desarrollos Es lo que más veo Por aquí Siete desarrollos Pues Alta gracia Siete desarrollo Alta gracia Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ir colonizando Como digo Lo que más desarrollo Vaya teniendo por ahí Una revuelta Vale Le han salido rebeldes Al portugués Espero que acabe con ellos Nos ha abandonado Un líder militar No sé quién Vale Treveris Ha dejado la coalición Vale El almirante El almirante Nos ha abandonado Vale Vamos a traer Para acá A nuestras tropas De nuevo Y No voy a poder Mejorar a la flota Para la guerra Contra el inglés Voy a tener que Ir tirando Con la flota Que tengo Y confiar En que la flota De Francia De Portugal Y de Aragón Son suficientes Espero que sí Espero que lo sean Vamos a seguir Explorando Ya vemos Por ahí Un poquito Vale Bien Espero que sea suficiente Veremos a ver Al colono de Miami Lo voy a quitar Y voy a empezar a colonizar Por aquí A los incas Voy a empezar a colonizar A los incas En cuanto pueda Y nada Pues me gustaría Atacar al inglés Pero se tiene que salir De la coalición Austria Contra mí De momento No se ha salido De la coalición Austria Opinión con Dinamarca Un consejero más barato Que me da más moral De las flotas Pues vamos con el consejero Más barato Que más barato Me sigue costando 5,67 Educados Pero Lo voy a coger Porque más moral De la flota Me viene bien También para la guerra Contra el inglés También me viene bien Vale Ha terminado La colonia De Tegesta Pues mira Pues como os he dicho Voy a empezar a colonizar Por aquí Por los incas Por territorio inca Vamos a empezar Por este centro de comercio No Está demasiado lejos No llego A colonizar por aquí todavía Vamos a empezar Por aquí Y vamos subiendo Poco a poco Así la Mauricio ha salido Pescado Por aquí Pues Hay que hacer Aquí el núcleo Bueno Poco a poco Vamos colonizando Todo Y atacaremos A México Primero quiero atacar A el inglés Y después A México Estos que se puedan Entrenar Mientras Venta de títulos No quiero vender Vender títulos O si O si quiero A ver Quiero oro Para mejorar Mi flota Pero aún estoy lejos Me cuesta 800 ducados Solo gano 0,50 También porque Tengo consejeros Bastante caros De bastante nivel O prefiero ganar Estabilidad Es que Vender títulos No me interesa Darle Tierras A los burgueses La verdad No me interesa Nada Puedo vender Títulos Un par de veces Y mejorar La flota También Lo voy a hacer Vendo títulos Un par de veces Me quedo Sin demasiadas Tierras de la corona Pero Con lo suficiente Para mejorar Mis barcos Y bueno Pues voy a atacar Al inglés Ya Voy a atacar Al inglés En breves Esto le damos Esto no Esto no Esto no Esto no Y esto no Puedo ser defensor De la fe También me va a hacer Defensor de la fe Que me da más moral De la flota también Y de los ejércitos Y demás Y con ello Deberíamos poder Contrar la flota inglesa De sobras Seguimos explorando Pero como digo Antes quiero que Austria Se salga de la coalición Contra mi Porque si no Creo que se me va a echar Toda la coalición Encima ¿No? ¿Veis? Si Se viene toda la coalición Pues tengo que esperar Que Austria Se salga de la coalición Yo que se voy a intentar Mejorar relaciones Aunque es imposible Mejorar relaciones Con Austria Pero bueno Por aquí Voy a apagar Para que Voy a entrar en un préstamo Pero bueno Mira Bayreauz ha dejado la coalición Venga Poco a poco Van dejando la coalición Va a entrar en un préstamo Pero no No es preocupante Un préstamo No pasa nada Budburgo ha dejado la coalición Venga A ir dejando Todos la coalición Austria Es el que me interesa Que deje la coalición Austria Pero Va a ser complicado Va a ser complicado Va a ser complicado Pero bueno Mientras vayan dejando la coalición La gente Me atreveré Más a atacar al inglés De momento No me atrevo Porque vendría toda la coalición Vendría Austria Vendría Polonia Vendría el inglés Austria va a venir igual Porque Porque salía todo inglés Pero bueno Vendría Saboya El Palatinado Un montón de países pequeñitos Por aquí Munster Mecklenburgo Vale Ha muerto Nuestro heredero Antes de Gobernar Y tenemos un nuevo heredero 224 Bueno Pues vamos a dejar El episodio por aquí Vamos a seguir explorando Por supuesto Eso que no pare Ya vemos Toda Australia Haremos una colonia Australiana también En cuanto podamos Y Y nada Pues vamos a dejar El episodio por aquí Son buenas noticias Menos coste de barcos Ya tengo mi flota Mejorada Y bueno Pues Dejamos el episodio Por aquí En el próximo episodio Pues nada A esperar Que Austria Se salga de la coalición Para atacar al inglés Nos meteremos en guerra Contra el inglés Y contra Austria Contra los dos Así que Hay que tener cuidado Con ello Y después de Si conseguimos ganar Esta guerra Contra el inglés Y Austria Pues quizás Haga ataque Después a Austria Por hacerle unión personal En el futuro Pero antes de eso Pues me iré A atacar a México A los países mexicanos Y a empezar A hacerme con el control También de México Así que Bueno Solo tengo que esperar A que se salga Austria De la coalición De momento Pues no No está queriendo salirse La verdad No está queriendo salirse Y bueno Pues Aragón va al 19% Podemos seguir avanzando En ideas La tecnología militar Voy bastante avanzada Así que Venga Voy a coger otra idea Menos costes de regimientos Pues nada Pues nada Dejo el episodio Por aquí Como digo En tal que se salga Austria Bueno ya estamos Al máximo de soldadesca Quizás haga una guerra Marruecos Mientras Es que si haga una guerra Marruecos Se van a seguir Enfadados esto ¿Verdad? Porque estoy en una guerra Perder poder diplomático Esto es perder muchas cosas Hay que Perder algo de poder diplomático Así que bueno Pues quiero aprovechar La soldadesca Que la tengo al máximo Pero es que Como digo Si hago otra guerra Se van a enfadar más Entonces No quiero enfadarlos más Quiero atacar a Inglaterra En cuanto pueda Hombre Una guerra contra México No me va a dar Expansión agresiva Aquí En Europa Quizás vaya por México Mientras Austria Se sale de esta coalición Contra mí Voy a por México Y Y Y después En cuanto se salga Austria De la coalición Aunque esté En México Me vengo para acá Rápidamente Y ataco al inglés Creo que sí Lo voy a hacer así Creo que sí Lo voy a hacer así De hecho Lo voy a hacer así Pero ya En el próximo Episodio Así que bueno Pues mira México Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego